Música Vamos camino de la Sefira Hemos quedado con el amigo Don Luis Rodríguez Álvarez Gerente, director, diseñador Y fabricante de los productos de vinilo CIL Bueno, de vinilo de señuelo Y hemos quedado con él ahí en el puerto Hemos quedado para hacer una sesión de rock fishing desde embarcación En una zona que Luis conoce bastante bien Luis es nativo de allí de Algeciras Tío con mucho bagaje en el tema en el mar Y él tenía muchas ganas de coincidir conmigo pescando Y yo muchas ganas de coincidir con él De probar sus señuelos De probar sus experimentos Su fantástico señuelo de CIL Recibí anoche una llamada suya Que las condiciones del mar hoy iban a ser bastante buenas Y vamos a ir a unos fondos que él conoce Con unos fondos mixtos De arena y roca Y vamos a practicar Como digo Un poco de rock fishing desde embarcación Allí tendremos la posibilidad De sacar Multitud de especies Que no sería capaz Ni de nombrar Serrano, vacas, rascacios, obladas, sargos, mojarras, caballas, jureles, meros, pulpos, pequeños bonitos Podemos sacar cualquier cosa Pescando aquí en Algeciras Pesca desde embarcación En fondos de roca Partimos a primera hora de la tarde Desde el club deportivo El Saladillo En compañía de Luis Rodríguez Álvarez Antonio Baro Y Manuel Salcedo Con la colaboración de Pedro Vega A los mandos de la fobia ¿Cómo se da la coba? Bueno Luis ¿Dónde vas a llevar? ¿Dónde vas a llevar un ratito? Un ratito, hasta un rato De nuevo Nuestro destino serán los fondos rojosos Junto a los diferentes muros y espigones Del puerto de Algeciras Nuestros compañeros aprovechan los escasos minutos que nos separan del punto en el que hoy comenzaremos a pescar Para ir preparando los equipos Una vez llegamos a la primera zona que atacaremos Ya con todo listo Nuestros compañeros no perdonan ¡Gracias! 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 Apuramos los últimos momentos antes de la bajada de la marea, que se supone el mejor momento para la pesca en estas aguas, con un excelente buen humor. esto es postura de renal y y y y y y y y y ...nuestra primera captura, un serrano, un pez carnívoro bastante abundante en los fondos rocosos. Un colorido carnívoro que Luis devolverá rápidamente al mar. Fíjalo. Está re pardo, Juan, está re pardo. Habéis dicho que tiene que moverlo muy lentito, ¿no Luis? Porque eso va detrás, pero no es... Bueno, la modalidad de road fishing, aquí el campeón de la modalidad nos ha dado bastantes buenos consejos... ...y para nosotros es una modalidad prácticamente nueva, ¿no? ...tenemos mucho desconocimiento, pero la verdad que... ...que bueno, que ha sido muy placentera y además... ...la vamos a repetir porque es una verdadera gozada... ...tanto en las capturas, porque es tremendamente deportivo... ...equipos súper, súper ligeros a los que no estamos nosotros habituados en esta zona. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Disfrutar de una nueva captura Gracias por ver el video Está todo lleno de piedra porque es relleno Está lleno de escolleras y de filtros Ha comenzado la vaciante Como llaman aquí a la bajada de marea Y comienza a activarse el pez Y a sucederse las capturas La otra Marqueta de jefe esa y Pedro Pero espérate, vamos a marcarlo con una tiza en el muro Se la ha soltado, que mala suerte tiene Yo... Estas cosas es para estudiarlas ¿Usted nunca ha visto cuarto millennium, Manolo? No, te digo porque tú te podías presentar a cuarto millennium Como caso extraño, ¿no? Sí, sí, sí Anda, cada vez es más gordos Sí, sí, sí Hasta luego, Lucas Por cierto, ayer estaba yo en casa por la noche Con la gamba liada porque la tenía Que le hice la foto y demás Y cuando lo vi en un mes dice Oye, oye, que cosa más chula Digo, tú no la habías visto Y dice, ¿qué va, qué va, qué va? Oye, que cosa más bonita Digo, pues ya no pesca Ya la charma lo ha ido Equipados con equipos ultraligeros Amparados por los diques del puerto de Algeciras El primer puerto de España por tráfico de mercancías Y uno de los primeros del Mediterráneo Nos movemos en nuestra Zodiac Al igual que los peces que hoy buscamos Se mueven entre los grandes meros y atunes Que suelen pescarse en la zona ¿Qué? ¿Qué? Vamos a meter ahora un Un bootstile jig De 14 gramos El anzuelo es muy largo, ¿no? Muy grande, ¿no? No, el anzuelo es un 3 barro 0 Estos señuelos son Yo los utilizo para playa Señuelos como los de Luis, artesanos Vamos a ver Hola, amigo ¿Qué le vas a dar la vuelta al espigón, Antonio? Vamos a robarlo con cuidado Este no es caballa, ¿eh? Así como serrano Ya viene muerte Una de las características del rock fishing Es la gran variedad de capturas que pueden obtenerse Por lo que la incertidumbre ante una picada aún es mayor En esta ocasión Manuel ha conseguido subir un jurel blanco De aspecto muy similar al común Pero algo más aplanado lateralmente Y en cuya alimentación destacan los pequeños crustáceos, sardinas y anchoas Es un pez migratorio que suele moverse en grandes bancos Por lo que posiblemente vemos con alguno más De dos peces en el agua De dos peces en el agua Con pesca y fruta no sé que está cogiendo Con fruta Aquí hay paureles Habiendo pescado con ganas de comer Se han metido aquí, se han metido aquí los hurelitos y los hurelitos Dale un poquito para atrás Un nuevo jurel blanco ataca a nuestros señuelos Siendo de momento este modelo de gamba la que está obteniendo todas las capturas ¿Qué? ¿Qué tiene pescado? ¿La de seis? No, pero esto está lleno de hurelitos porque me han estado tocando varias veces Bueno, pues ya hemos cogido dos especies Qué bonito, tío Antonio Me gusta esto Me gusta esto Recuérdame que vengan a enseñar a tu técnica, ¿vale? Ah, qué bonito, tío Mucha, es realmente bueno, ¿eh? Se ve que no le falta un ojo No, 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 no Hoy hemos hecho la modalidad de row fishing En fondo de entre 15 a 17 metros Hemos estado pescando con cañas ultralight, con cañas de 3 gramos a 10 gramos, con líneas de en torno a 6-8 libras. Hemos estado pescando con cabezas plomadas de sobre 8 gramos y la fantástica y maravillosa gamba de Gambacil de C&L que hoy la verdad que han pasado mi prueba personal con notas suficientemente altas, es un material super realista, super realista. Pero si tu no disfrutas cuando un tío que esta contigo pescando, comer pescado, tiene un problema gordo eh, osea la pesca no es, si yo si la pesca yo creo que no hay nada que sea ni, ni que piqueita mandato. Hasta como los equipos de pesca. ¿Cuál es el mejor equipo de pesca que es? Unos colegas como los que hemos venido a pescar. Ya después hablamos de cañas y de carretes. ¡Oh lío de puta! ¡Está sembrado! Podemos observar como el gran pescador Luis desde la cura de la embarcación es capaz de hacer que esta modalidad de pesca que es el Rafishin sea divertida en esta preciosa tarde de primavera. ¡Hijajajajaja! ¡Ole mi Pedro! ¡Ole mi Pedro, lo vamos a apuntar! Osea ya mismo está Pedro metido de... ¡Hostia Rascacio! ¡De comentaristas! ¡A lo digan, a que lo quieres! ¡Qué bonito! ¡Hijajajaja! Que íbamos buscando. ¡Ole! ¡Ole! Un poquito de cuidadín. 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 Eso tienes que enseñarlo bien Luis porque eso merece la pena. ¡Ejaja! Ahora sí. ¡Ejaja! ¡Doblete, doblete! Espérate, espérate, espérate. El primer doblete de la jornada nos brinda una nueva especie, el rascacio, junto a uno de los abundantes serranos. Taca fotos de aquí cuando tú puedas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.